La Salva Mar Atria ha localizado a dos marroquíes mayores de edad que estaban perdidos a bordo de una embarcación en la zona de la Bahía Norte. Fue la tripulación de un velero la que divisó a la pareja y la que dio aviso a tarifa tráfico. La salida de la unidad con base en Ceuta fue pasada a las 12 del mediodía, pero no ha sido hasta las 2 y cuarto cuando se ha procedido al desembarco de los dos varones en el Muelle de España. El ERI de Cruz Roja se ha encargado de su reconocimiento sanitario, con la toma de temperatura en la propia embarcación, coordinando con la Guardia Civil su traslado a la nave del Tarajal, para cumplir la obligada cuarentena en respeto del protocolo establecido por el Gobierno de España. La pareja fue detectada en plena travesía, sin que salvamento haya concretado si ambos partieron de Ceuta o si lo hicieron desde las costas marroquíes. Los dos hombres, ambos adultos, están en principio en buen estado de salud y su localización se suma a las que se han llevado a cabo en estos días, todas con la característica común de tratarse de marroquíes que tienen interés en cruzar el estrecho.